de las denuncias que han emitido entes de sociedad civil en contra del Congreso Nacional y sus gestiones. Pero continuamos este día y le presentamos nuestra frase. Y en nuestra frase del día fijarse metas es el primer paso para transformar lo invisible en visible. Y continuando con lo que manifestábamos ayer, es importante fijarse metas para poder avanzar hacia un objetivo, buscar las maneras pertinentes, eficientes para poder concretar ese objetivo y si mediante usted va avanzando en el camino, pues modifica algunas cosas de su objetivo final, también es válido, Ani, porque hay circunstancias que nos obligan a tener que hacer un cambio en este rumbo, pero que todo sea para bien. Y como manifestábamos, si usted ama lo que hace, es importante con esto, ya tiene el éxito. Definitivamente, Andrómeda, yo creo que lo más importante es tomar esa decisión para que usted establezca ese objetivo y en el camino, pues llevar rumbo para poder cumplirlo, pero si no hay un objetivo es, se vuelva muy complicada la situación, así que usted tome la decisión por más grande, por más complicado, difícil que usted vea el camino hacia esa meta, establezcala, establezcala porque también retomo esta frase que repetimos mucho, a veces que en el camino se van arreglando las cargas, se van acomodando, pero lo importante es siempre saber uno hacia dónde van. Así es, Ani, así que usted ya no espere más para poder trazarse esas metas tan importantes en su camino, ya lo sabe, en cualquier ámbito en el cual se desarrolle, pero ya están preparados nuestros equipos informativos desde varias partes del país para llevarnos toda la información en la zona centro, saludamos a Walter Pérez y también Gabriela Plata, más que preparados. Sientes de la problemática, nosotras venimos haciendo estudios y venimos también revisando todo el tema de acceso al empleo de las mujeres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, y le brindamos actualización sobre lo que ha tomado a bien la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras, ANEA, en protestas indefinidas por estas situaciones que se, estas peticiones más bien que hace meses vienen solicitando a las autoridades de la Secretaría de Salud un acercamiento justo donde puedan, Gabriela, verdaderamente establecer un diálogo para llegar a acuerdos de manera indefinida, se mantendrán hasta no tener pues esa conexión con las autoridades. Así es, muy buena Hany, nuevamente actualizando lo que nosotros le venimos a detallar a esta hora de la mañana y bueno, las enfermeras se mantienen en la posición hasta no recibir respuesta, ellas mantendrán esta toma de forma indefinida. Muy buenos días para BTV Canal 9. Sí, buenos días joven. Acá estamos esta mañana, ¿verdad? porque ya no aguantamos, ya no aguantamos, queremos que se nos cumpla todo lo pactado en actas anteriores, ¿verdad? Y aquí no nos vamos si no se nos cumple. Con respecto a esto mismo, el último acercamiento que ustedes han tenido con las autoridades, sabemos que habrían socializado, sin embargo, el incumplimiento de este no ha sido progresivo. Por lo mismo, yo le digo al pueblo, ¿verdad? Que se nos disculpe esta mañana, ¿verdad? Por estar acá, por dejar nuestros espacios, pero definitivamente el hambre ya no aguantamos. ¿Desde qué punto se han trasladado ustedes? Hemos visto que desde diferentes filiales ya han venido justamente aquí a la capital para poder unirse a esta causa que ustedes están detallando. Mire, aquí están todas las filiales que corresponde a la NEA. Aquí está la Mosquitia, Isla de la Bahía, todos los departamentos. Yo vengo desde la Ceiba. Bueno, muchas gracias, le agradecemos. Bueno, bastante lejos, donde ellos se mantienen a una sola voz, también les damos a conocer que también ya se encuentran en este lugar miembros de autoridades policiales donde afirman que, bueno, hasta que ellos no se tomen ninguna de los tramos de la calle, pues hasta el momento se mantendrán en este lugar. También detallarles, compañeros, que debido a esta toma y la restricción en varios de los accesos al centro cívico gubernamental, decenas de empleados públicos de las diferentes instituciones se han quedado en las afueras y, bueno, sin poder ingresar a poder realizar sus diferentes trabajos. Este es el ambiente que se suscita justamente aquí desde el centro cívico gubernamental, donde centenares de enfermeras auxiliares y así mismo enfermeros están protestando, donde exigen el cumplimiento de sus acuerdos y así mismo el tema de pago de salarios. Esto es lo que nosotros podemos detallar, mis compañeros, y si no hay preguntas, yo regreso con ustedes hasta el estudio principal. Sin ninguna consulta, Gabriela, muchas gracias. Por supuesto que nos vamos a mantener pendientes de todo lo que sucede en el centro cívico gubernamental, donde se encuentran las enfermeras y enfermeros auxiliares de Honduras, quienes han dicho que van a mantener estas protestas a nivel nacional y las acciones se podrían ir agudizando de no hablarse con las autoridades y hacerse los respectivos pagos y demás acuerdos dentro del mismo. Continuando con más, a esta hora de la mañana nos enlazamos hasta otro punto de la capital con el periodista Walter Pérez, ya que en temas políticos se vuelve a analizar la posibilidad de la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en el país, conocida como Sisi, donde algunos ya manifiestan que sería, pues, solo promesas de campaña en los cuales quedaría la misma. Buenos días, Walter. Muchas gracias, compañero. Me acompaña el abogado y analista Julio Moncada, abogado en torno al tema de la Sisi. Prácticamente va a quedar como algo que nunca va a llegar al país, abogados. Bueno, desde Sociedad Civil miramos esto como una promesa incumplida, ¿verdad? Desde la campaña anterior, ellos prometían el tema de constituir una comisión internacional para investigar este tipo de cosas, de temas de corrupción y no se ha logrado concretar. Estamos a un par de meses de que se venza la Carta de Entendimiento con el Sistema de Naciones Unidas y el Estado todavía no ha logrado recibir una respuesta positiva por parte del sistema. Justo hace un par de meses la Presidenta estuvo reunido con el Secretario General Guterres y presentó la propuesta, la contrapropuesta realizada por el Estado de Honduras y no hemos recibido aún una respuesta por parte de ellos y no sabemos si es que lo que ofrece el Estado no llena las expectativas del sistema para poder financiar esta comisión. Recordemos que la comisión necesita un financiamiento internacional. Imagínense que ustedes que la Masi tuvo un costo más o menos de dos millones y medio de dólares mientras se sostuvo. Me imaginaría que la Comisión Internacional contra la Corrupción pueda necesitar un presupuesto más alto y tienen que buscarse el financiamiento por países que nos apoyen o por el mismo sistema de Naciones Unidas. Promesión cumplida por parte de la mandataria Castro porque fue parte de las promesas de campaña. Eso por una parte se expondrán a que venga un organismo a combatir la corrupción porque prácticamente así como ha existido corrupción en las administraciones pasadas no se descarta que algunos funcionarios puedan estar actuando al margen de la ley. Claro, verdad y lastimosamente nos damos cuenta a posteriori cuando ya salen de la gestión los funcionarios públicos nos damos cuenta de los errores que realizan o los actos de corrupción que hacen desde la función pública. Muchas gracias al abogado Julio Mucada, su análisis en torno al tema de la SISI que prácticamente quedará como una promesa incumplida ya que hay muchas dudas de que este organismo llegue directamente aquí al país y que pueda trabajar de la mano con los respectivos agentes, en este caso el Ministerio Público, para que pueda combatir la corrupción en la interrogante. Queda ahí prácticamente en el aire. Mi reporte hasta ahora compañero. Gracias a Walter Pérez. En otras noticias, si usted acaba de conectarse a la señal de Hola Honduras, a nuestro compañero Luis Durón sigue analizando temas del poder legislativo con el vicepresidente del Congreso Nacional, Tomás Ramírez. Así es, muchas gracias compañeras en el estudio. Me acompaña el diputado Tomás Ramírez del Partido Salvador de Honduras. En torno a la situación política de esta institución, Tomás, ¿cómo está esta situación? Tengo entendido que hay una impugnación en contra de la Junta Directiva del PSH. Bueno, gracias. Efectivamente, el PSH, un partido que ha mantenido su militancia y su estructura a nivel nacional, sigue siendo objeto de ataques. Hubo una denuncia en el Ministerio Público de parte del abogado René Adán Tomé, denuncia que no tiene pie ni cabeza. Y también el ingeniero Julio Larios también puso una impugnación a la Junta Directiva en el Consejo Nacional Electoral, el cual aduce que en su impugnación en la que tiene que volver a la directiva originaria de este partido. Lo cierto es que el ingeniero Julio Larios fue el que elaboró los estatutos en aquel entonces y puso una trampa a la cual nosotros nos dimos cuenta en el sentido de que si faltara el presidente y el vicepresidente, la Secretaría de Estrategia y Planificación iba a tomar la dirección del partido. Y en aquel entonces, el que era representante de secretaría, Julio Larios. Entonces, al querer volver, ahora que no está Salvador Nirozca, él quiere que el consejo le dé el PSH a él cuando nunca ha hecho una labor, nunca ha hecho ni una sesión, nunca ha hecho ni tan siquiera una reunión con un grupo de personas del PSH en los 14 años que yo conozco a Julio Larios. Y lógicamente el PSH tiene miembros inteligentes y los delegados modificamos a través de resoluciones y con permiso del ente rector, modificamos los estatutos para que al faltar el presidente y la vicepresidenta, el primer vocal sea el que tome el partido. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, hoy tenemos un directorio fuerte, un nuevo directorio que seguimos trabajando y el próximo mes de diciembre vamos a mostrar los músculos del PSH, la estructura del PSH que está más vivo que nunca, porque estamos trabajando en forma regional y la militancia debido a la credibilidad de los diputados están ahí bajo ese logan y esquema de corrupción que nosotros pregonamos. ¿Está firme entonces el PSH? Está más firme que nunca y vamos a dar la sorpresa en el próximo periodo, como en vez de ser cinco diputados, ahora somos siete diputados. Ha ingresado el doctor Mateus de nuevo y también el doctor, el diputado Barahona de Comayagua al partido PSH. Gracias Tomás Ramírez, diputado del PSH, ya han escuchado ustedes, a pesar de estas denuncias que ha recibido la institución política, pues asegura que están más fuerte que nunca y van a dar la sorpresa en las próximas elecciones. Compañeras, retorno con ustedes al estudio. Gracias Luis Durón por este análisis referente a lo que está pasando dentro del Congreso Nacional y lo que falta trabajar. Continuando con más, le damos a conocer que la falta de empleo refuerza ciclos de exclusión y también de violencia hacia las mujeres con discapacidad. Así lo informo en un estudio realizado recientemente por la Asociación Hondureña de Lesionados Medulares y Similares. En Honduras, apenas el 12% de las mujeres con discapacidad tienen ingresos económicos derivados de un trabajo remunerado. El 88% restante no tiene ingresos propios, lo que implica que su trabajo, aunque esencial, no es remunerado. Dichas condiciones refuerzan el ciclo de violencia y exclusión contra este grupo vulnerable según estudios de diversas organizaciones. Como Centro de Derechos de Mujeres estamos muy conscientes de la problemática. Nosotras venimos haciendo estudios y venimos también revisando todo el tema de acceso al empleo de las mujeres. Sabemos de que la población en Honduras son más de 10 millones, el 53% somos mujeres y es la población que más cuesta acceder. ¿Verdad? También sabemos que el tema de discapacidad es un tema que las autoridades, el gobierno, están en deuda, ya que precisamente una mujer con discapacidad enfrenta 10 veces más el tema de discriminación por razones de género. Para cambiar estas realidades es necesario que exista generación de empleo, inversión y voluntad política, explica este experto. Condiciones que actualmente no existen en el país, según afirma. Cuando no existe una seguridad jurídica, esa es una cadena en la que cada uno de esos eslabones que hemos venido mencionando se van uniendo y eso es lo que genera la incertidumbre en la inversión. La gente no quiere venir a invertir a Honduras y los que están con todo lo que se está dando y con todo lo que se está presentando se van a seguir yendo. Y teniendo nosotros sectores vulnerados o vulnerables como es este que me acaba de mencionar de las mujeres discapacitadas, ¿por qué no potenciamos nosotros esos dineros para que estas personas puedan sobrevivir o subsistir o generar emprendimientos destinados para que ellos puedan ser autosostenibles? Por su parte, el CONADE junto a otras organizaciones de sociedad civil e instancias del gobierno esperan que el Congreso Nacional apruebe la nueva ley contra la violencia de mujeres con discapacidad que fue presentada en ese poder del Estado hace más de un año. Con imágenes de Carlos Rodríguez, les informó Cintia López. Bueno, le compartimos esta denuncia que nos ha llegado y es que padres de familia y algunos docentes de la escuela José Cecilio del Valle de Agua Dulce, Francisco Morazán, a través de fotografías compartidas en estado de WhatsApp, denuncian que la directora de este centro educativo no le permitió el acceso a una de las maestras, quien tuvo que aplicarles la recuperación a los niños en plena calle. Según los denunciantes, el hecho quedó captado en esta fotografía que usted está viendo en pantalla. Y en nuestro consejo del día decir no puede ser uno de los mayores desafíos que enfrentamos, especialmente en este mundo que constantemente nos exigen más, en el que queremos ser apoyadores, amigos, buenos compañeros y muchas veces terminamos priorizando el bienestar de los demás sobre el nuestro. Aquí te damos algunos consejos. Establecer límites no significa ser egoísta o insensible. Al contrario, los límites saludables nos permiten ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los demás, sin sentirnos agotados. Aprender a decir no es un acto de autoridad y autocuidado, que lejos de ser una señal de rechazo es una forma de honrar y respetar nuestro tiempo, energía y bienestar emocional. Aquí te dejamos algunos consejos. Primero, reconoce tus necesidades y prioridades. Antes de poder decir no, es fundamental que tengas claridad sobre lo que realmente quieres y necesitas en tu vida. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus valores y objetivos y pregúntate qué actividades, compromisos o relaciones están alineados con ellos. ¿Qué cosas te aportan energía y cuáles te la quitan? 2. Comunica tus límites con asertividad. Decir no no tiene que ser una confrontación. Puede comunicarse de forma clara y amable, pero firme. Por ejemplo, si un amigo te pide ayuda en un momento en el que estás muy ocupado, puedes decir, me encantaría ayudarte, pero en este momento no tengo la capacidad de hacerlo. Quizás más adelante pueda ser posible. 3. A veces decir no puede hacer que nos sintamos culpables o egoístas, pero recuerda, poner límites es un acto de cuidado personal. Reconoce que mereces el mismo respeto y atención que ofreces a los demás y permítete hacer de tus necesidades una prioridad. 4. Prepárate para la reacción de los demás. Es posible que algunas personas no respondan positivamente a tus nuevos límites, especialmente si estaban acostumbradas a que siempre estuvieras disponible. Recuerda que tu bienestar no depende de la aprobación de los demás. A medida que te mantengas firme en tus decisiones, las personas adecuadas respetarán tus límites y te apoyarán. Cuando aprendemos a establecer límites y a decir no sin culpa, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que también fortalecemos nuestras relaciones. Los límites nos permiten ofrecer lo mejor de nosotros mismos, evitando que agotamientos emocionales y el resentimiento que a menudo surge cuando nos sentimos forzados a hacer algo que no queremos no queremos. 2. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 7. 10. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 10. 11. 11. 12. 12. Y la circulación de vientos asociada a un disturbio tropical localizado en el noroeste del departamento de Gracias a Dios estará produciendo lluvias y chubascos de variada intensidad con actividad eléctrica en mayores acumulados en los departamentos de la región norte, insular y gracias a Dios. Sobre la mayoría del occidente, centro y oriente del país esperan lluvias débiles a moderadas y aisladas. En la región sur, el transporte de humedad desde el océano Pacífico producirá precipitaciones débiles a moderadas. El oleaje en nuestras costas será en el litoral Caribe de 2 a 4 pies de altura, máximos de 7 a 9 pies. Y en Ruatán y Utila, al norte de Colón y Gracias a Dios, mientras que en el Golfo de Fonseca serán de 2 a 4 pies de altura. Y por supuesto también le compartimos el mapa de alertas que ha emitido Copeco por 72 horas, donde se ha elevado a alerta amarilla al departamento de Islas de la Bahía, Atlántida. Gracias a Dios y Colón, como usted está observando en pantalla, hay que estar muy atentos a las demás alertas que emita Copeco. Mientras tanto, en alerta verde se mantienen los departamentos de Cortés, Lloro y Olancho. Y como información de último minuto, le damos a conocer que se encuentra tomado el puente de la democracia en ambos carriles. La Asociación de Enfermeros y Enfermeras se han tomado hace unos minutos el puente de la democracia en el Progreso Lloro, donde mantienen bloqueado el paso hacia San Pedro Sula, esto como medida de presión para que el gobierno les cumpla con lo pactado. Este es el segundo día de protestas a nivel nacional que mantiene la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras. Le repetimos la información, está tomado el puente de la democracia en ambos carriles y el carril que se dirige hacia San Pedro Sula sobre todo. Así que usted tenga mucha precaución y ya lo sabe, están tomados esta ruta en lo que es la zona norte del país. Ahora seguimos con las informaciones y en nuestro segmento Top en Red es un municipio de Panamá, estableció una multa de 100 dólares por el ruido de más de 50 decibeles que causan animales domésticos entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana, lo que ha desatado una polémica en el país y el rechazo de activistas que apuntan a los perros como el objeto de la normativa. El decreto firmado por la alcaldesa de Arrillán, Stephanie Peñalba, publicado en la Gaceta Oficial el 31 de octubre pasado y difundido en los medios locales, establece como una falta que se sanciona con 100 dólares el ruido residencial y en edificios por animales en los mismos horarios de 6 de la tarde a 7 de la mañana, citando como límite permitido los 50 decibeles. Y con pistola en mano, dos ciudadanos hondureños lograron atrapar a dos supuestos ladrones que se movilizaban en un taxi por las calles de Teusigalpa, Francisco Morazán. En un video difundido a través de las redes sociales se aprecia como el valiente hombre que había sido víctima de ellos los comienza a amenazar con el arma para que se bajen de la unidad. Bájate, hijo de, al suelo te digo o te quiebro. Le gritaba mientras uno de los ladrones comenzó a llorar clamando porque no le disparara y acabara con su vida. Uno de los afectados que estaba frente a varios comercios de la colonia América, localizada al sur de la capital, llamó a la Policía Nacional para que capturaran a los delincuentes. Y una intensa búsqueda terminó en alivio y agradecimiento cuando la pequeña Carla Portilla, de dos años de edad, fue hallada sana y salva tras haber desaparecido durante más de ocho horas en Santa Cruz de Yokoa, Cortés. De acuerdo a reportes de medios locales, la niña fue encontrada en estado de shock cerca de un abismo con un cordón rojo amarrado en su pie, lo que ha generado diversas interpretaciones y conmoción en la comunidad. Según testimonios de familiares, Carla había desaparecido misteriosamente y fue hallada aproximadamente a las dos de la mañana sin responder a los llamados y sin mostrar señales de llanto. La abuela de la menor relata que al comenzar a orar, escucharon a la niña gritar mamá en varias ocasiones, lo que permitió que los rescatistas dirigieran sus esfuerzos hacia el lugar desde donde provenían los gritos. Fue así como entre dos piedras y cerca de un peligroso abismo localizaron a la niña, quien estaba visiblemente afectada. Los familiares y personas que participaron en la búsqueda han manifestado su creencia de que el duende habría estado involucrado en la desaparición de la menor, ya que aseguran que la situación desafía toda explicación lógica. Iniciamos con estos videos, Ani, donde en Panamá ha generado controversia este municipio en específico que ha decretado ya una multa de 100 dólares a los dueños de animales que están haciendo ruidos, principalmente a los perros. Entonces, por los ladrillos de los perros comprendidos en esas horas, ellos van a tener que pagar esas multas si un vecino denuncia. Y aquí es bastante curioso el hecho de poner este tipo de multas, porque sí, hay una como dualidad en este aspecto, porque una, el animalito no es razonable, no es como un niño que usted tenga de dos, tres años que le diga, cállese, no haga bulla, no llore. Entonces, no puede frenar ese hecho y ese instinto del animal de ladrar. Ahora bien, si es cierto, si usted vive en comunidad, lo que decíamos nosotros, trate de controlar a su mascota, si es una mascota que permanece mucho tiempo ladrando. Hay personas que tienen mascotas y trabajan todo el día, entonces la mascota se queda ladrando infinidad de horas y molesta a los vecinos, el animal también se estresa. Y en esta parte sí lo comprendo, pero sí miro un tanto exagerado. ¿No? Usuarios y miembros del municipio también lo han dicho, de que es algo exagerado a la medida, porque no se puede controlar al animal y decirle no la deje. Creo que no están, tal vez, Andromeda, atacando la raíz del problema, porque si fuese una colonia privada, tal vez se podrían decir, no se permiten mascotas, como pasa en muchos, yo creo aquí en Honduras. Pero en este caso es un municipio completo, muchas colonias, muchas personas que viven en ese lugar, muchas casas que tienen mascotas. Creo yo que si querían tener una ordenanza para estar en silencio, porque es bastante complejo, lo que podrían hacer es prohibir que las personas en el municipio tengan mascotas, porque yo si veo un poco irracional esta multa, decía también los decibeles del ruido, un perro, ¿cómo va a controlar? Pero ya se imagina usted como vecina, Dani, viendo ahí los decibeles, ¿no? El vecino se está pasando. Se está pasando. Ni identifica. Voy a llamar a la policía. Sí, entonces yo creo que sí estaba un poco fuera de lugar, tal vez no es la mejor determinación, creo que tal vez tuvieron que verla pensado un poco más. Sí comprendo esa parte porque yo creo que aquí nos pasa a todos que tenemos tal vez un vecino que tiene un perrito que es escandaloso y que a veces sale, estamos llamando y se escucha, el perrito. Mandamos una nota de voz por WhatsApp o por las redes sociales y se escucha dónde está el perrito, pero sí es un problema que para poder, ¿cómo podríamos decir? No podemos decir erradicarlo porque tendríamos que quitar a los animales. Es complejo y se le debe de poner bastante mente para buscar una solución. Sí, yo siento que es más el hecho de que usted, a ver, no vive solo en un lugar, tiene que haber convivencia, tal vez algunos vecinos no le caigan de la mejor manera, pero ni modo, le tocó vivir al lado, enfrente de ellos y es mejor buscar la paz y como le digo, Ani, si usted tiene mascotas, tratar de controlar su entorno. Yo tengo dos perritos y sí, hay uno que es más escandaloso que el otro, pero nosotros siempre tratamos de que no estén haciendo bulla, a peor altas horas de la noche, entonces siento que ya es parte de los dueños el hecho de no dejar que esto incomode a los vecinos y tratar de tener este respeto hacia los demás. Ahora bien, vamos a hablar ya de temas más nacionales en estos videos, donde circulaba el video de unos hombres que grabaron el hecho de un asalto, cuando un hombre, después de ser asaltado por unos ladrones en la colonia América, pues los enfrentó con su arma y las dos personas, pues gracias a Dios no andaban armadas, incluso una le estaba pidiendo a Clemencia que no le disparara, que no lo fuera a matar y pues los agarraron, los acorralaron, llamaron a la policía para que se los llevara. Bueno Andrómeda, mire, este video sí ha sido boom en las redes sociales, ya es el más comentado, podría decir yo, porque estaba viendo en varias páginas y tenía un gran alcance en reacciones y es que ya la población está cansada de sufrir este tipo de situaciones, de verse expuesto, porque el que no lo ha vivido Andrómeda vive con la zozobra de que en cualquier momento le puede pasar. Entonces en este caso le salió el tiro por la culata a estos hombres que supuestamente habían realizado asaltos antes y que fueron de verdad que sometidos o le dieron una cucharada de su propio chocolate, porque de esta manera fuerte en la que se escucha que los pobladores les están hablando a ellos y les están amenazando con un arma de fuego. Esta es la realidad a la que tienen que enfrentarse hondureños a diario, sino es en la calle, en el transporte público. Esto pasa muy serio en el transporte público, entonces no se puede normalizar. No sé, tal vez cómo analizar esta acción. Las personas, porque tienen mucho miedo, la ven como negativa, porque creen que eso podría llegar a frenar a que las personas que se dedican a los asaltos o a este tipo de delincuencia tengan miedo a que la gente ahora ya no se deja, que la gente está tomando valor, pero también es un tanto arriesgado, que es lo que platicamos siempre nosotros aquí cuando exponemos este tipo de videos. Así es, Aní, lastimosamente hay mucho riesgo el hecho de enfrentar a los ladrones, pero esa persona que porta su arma, por temas de seguridad, sin más, con mucho valor, se fue y los enfrentó porque ya lo había asaltado. Fue que los encontró, los acorralaron y fue como, no, aquí vamos a llamar a la policía para que se los lleve. Esperamos que se haga la formal denuncia y mucha gente y entes también pedían que todo este tipo de hechos no sean mediante la formal denuncia, sino que puedan actuar la policía y condenar a estos presuntos ladrones a través de acciones que ya lo haga como tal la Policía Nacional en su ejercicio de servir y proteger, porque así también no se libera a los ladrones, porque muchas veces usted dice, no, es que ya lo soltaron. Y es por eso, porque no hay una formal denuncia, no hay una persona que los acuse, entonces solo lo pueden retener por 24 horas. Y este es el gran problema, porque varias personas, como usted lo dice, tienen miedo a esa represalia que pueden tomar los ladrones, familiares de los ladrones y demás. Son comentarios que tienen los hondureños, así que la inseguridad realmente sí los está afectando, sí nos está afectando a todos en la sociedad, pero se tienen que hacer estas medidas y siempre nosotros hacemos ese llamado a la Policía Nacional a que realmente se tomen medidas efectivas, porque la población definitivamente ya no aguanta, son muchos ladrones, que la gente viene y los golpea, los malmata con palos, con todo, para erradicar y tal vez asustar a los siguientes ladrones que pretendan asaltar estos lugares. Ahora viene, hay otra situación, Ani, y varias veces lo hemos dicho, las supersticiones que hay en varios pueblos, varios lugares, esta vez fue en Santa Cruz de Yojoa, donde una niña de dos añitos se perdió por horas, los familiares no sabían dónde estaba y la encontraron como en un peñasco y la niña totalmente ida con un cordón rojo en su pierna. También se tienen que hacer los análisis pertenentes, siento yo, físicos, psicológicos de la niña para saber qué pasó también, porque ellos aducen a que fue algo sobrenatural, conocido como el duende, que en muchos lugares, muchas aldeas, la gente siempre los menciona, incluso se le mete miedo a los niños con el duende, pero han dicho que posiblemente fue el duende que la llevó. Sí, Andrómeda, yo coincido con usted en la parte que se debe hacer, se le llaman análisis forenses, pero también cuando vienen médicos y revisan físicamente a las personas y también psicológicamente para poder ver qué fue lo que sucedió. Es una niña muy pequeña, sí es extraño, podríamos decir, la manera en la que la encontraron y sobre todo cómo describen la situación los familiares. Las supersticiones están más en las zonas rurales de nuestro país, pero las autoridades deben asegurarse que la niña esté bien físicamente, no sabemos si fue algún humano que la tomó, la llevó y le causó algún perjuicio, entonces es importante las investigaciones y yo creo que ya después de las investigaciones, si no concuerdan tal vez algunas situaciones con la realidad, uno ya podría dejar que entre las dudas. Sí, y yo miro que hay gente que cree mucho en esto, Ani, porque sí fue muy raro, él se encontró hasta las 2 de la mañana la niña y en este lugar hay muchas personas que cuentan tantas historias. En mi familia hay una historia similar de un primito que se les perdió y fue como que estaba ahí y después nadie sabía del niño y son niños pequeños. Y contaban mi hijabuela que el niño es nieto de un tío que también se quiso llevar el duende y que no sé qué y hay muchas cosas que hay. Entonces es un que creer y no creer, pero sí sucedió esto y siempre después un llamado a los familiares a estar muy atentos de los niños, los padres de familia, todos los adultos alrededor, cuidar a todos los niños, no solo a las niñas en específico, sino a todos los niños, adolescentes, a cuidarlos. Es en general porque todos creo yo que de cierta manera están expuestos a algunos poligros, así que bueno, vamos a ver Andrómeda, a veces hay acceso para dar seguimiento a este tipo de casos, lo importante es que la niña ya está con sus familiares. Pero bueno, esto es lo que hemos encontrado en nuestro segmento Top en Redes. Nos vamos a ir a una breve pausa, pero no nos cambie porque todavía tenemos mucho más que compartir con ustedes. Y en nuestro consejo económico de cuántas carreras nos podría salvar tener una buena cuenta de ahorros, piensa en los beneficios de ir acumulando una reserva de tu dinero que podría darte un respiro más adelante. Según el portal web delportafolio.com, son cinco los pasos que puedes alcanzar para crear el hábito del ahorro. Primero, crea un plan de ahorros. Esto te permitirá adquirir una disciplina. Se trata de que determine fechas y montos que destinará cada mes para ahorrar. Segundo, establezca una o varias metas financieras. Debe tener claro para que ahorra. Sin un propósito, no tendrá la necesidad clara. Así, si determina un objetivo, podrá controlar el gasto y no hacer compras o inversiones innecesarias. Esto te ayudará a tener autocontrol. Tercero, haga un presupuesto mensual. Si usted lleva un registro detallado de los gastos durante el mes, proporcionará una visión más clara de los gastos y ayudará a identificar áreas donde se puede reducir o eliminar aquellos que son innecesarios. Cuarto, no olvide pagar deudas. Tal vez este es uno de los consejos más importantes porque no podrá ahorrar si tiene huecos que tapar. Cuando lo haga, podrá determinar cuánto dinero se dispone al final de cada mes y cuánto se debe destinar a ahorrar. Quinto, determine un porcentaje de ahorro. Los expertos sugieren que sea el 10% de sus ingresos. Sin embargo, este porcentaje puede variar y ser flexible, lo que permite ajustarlo según las necesidades y también metas financieras del mes. Si puede hacer esto entre noviembre y diciembre, habrá empezado a crear el hábito y empezará con una mentalidad ahorradora el próximo año. En nuestra nota económica, el Departamento de Cortés atraviesa preocupantes problemas de empleo tras el cierre de ocho empresas maquiladoras durante este año. A ocho suman las maquilas que han cerrado operaciones durante este año en la zona norte de Honduras, dejando masivos desempleos. La verdad que como país no estamos siendo atractivos a la inversión ni extranjera ni nacional. Y eso es algo que tenemos que analizarlo muy bien. Siempre hemos dicho que montemos esa mesa donde podamos analizar estos temas de competitividad. Hasta el momento no hemos recibido respuesta por parte del gobierno, pero eso es algo que sí nos debemos de enfocar. El empleo debe ser prioridad nacional. Para el sector privado, la inversión que Honduras está perdiendo por factores climáticos y energía han sido clave para que los parques industriales abandonen el país. Son 300, casi 300 personas que se quedarán sin empleo. Son personas de muchos años de laborar en esta empresa, son trabajadores que ya tienen años, ya son bastantes adultos. Son personas que les va a costar reinsertarse nuevamente en un trabajo. Con el anuncio de siete que habían anteriormente, estas se suman, ya son ocho empresas anunciadas en este año 2024 el cierre. De enero a la fecha sector maquila suma la pérdida de 150 mil empleos. El 70% de la población representan las mujeres. Informa para ustedes, Marila Manzanares. La temporada navideña se acerca y el sector comercio espera poder levantar las ventas y poder así oxigenar sus bolsillos. A continuación, le contamos los detalles. A pocos días de que de inicio la temporada de navidad, el sector comercio se ve afligido ante las bajas ventas que actualmente reportan los vendedores. ¿Han bajado un poco las ventas? ¿Han bajado más o menos? Bastante. Han bajado, la verdad que han bajado. ¿Y un aldío? Como un 8%. Han bajado. Entonces estamos esperando y como todavía estamos a mitad de noviembre, estamos esperando a principio de diciembre a ver qué tal. ¿En lo último que se pierde? Es la exacta. Correcto. Es la fe la que tenemos aquí y esperanzados a eso. Yo, verdad, invito a la gente que se acerque aquí a los mercados. Y aquí en la zona mía, aquí en la zona 8. Y aquí estamos para servirles. Tradicionalmente todos los años siempre ofrecen este tipo de productos. Todos los tipos de temporadas. Uno aquí a la gente le pone una cosa, otra cosa. Están las flores, están las cosas del Día del Indio, están las cosas de Navidad. De ahí a las otras están las medicinas. Magda Reyes es una comerciante con más de 30 años de dedicarse al comercio. Ha sacado su producto alusivo a la Navidad con bastante anticipación, con la esperanza de poder atraer a sus clientes. Nosotros lo vendemos el pastel verde a 50 el pultito y el pastel gris 30 del pultito. La lama a 50 y a 100. ¿Las lluvias? Las lluvias se venden a 50, 60, a 30, 25. ¿Las Pascuas cómo las venden? Las Pascuas a 80, 2 por 1, 50. ¿Y las luces también? 50 la Pascuas también. ¿Las luces? 120, 250, 280 porque es la de 300. ¿De todo un poco? De todo un poco, sí. Desde los famosos misterios para elaborar el nacimiento durante esta Navidad hasta las tradicionales Pascuas, luces decorativas y lluvias son parte de lo que puedes encontrar en este sector de Comayagüela, conocido como la Calle 8, a la par del Instituto Igüeras. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Bueno, pendiente de todas las informaciones en relación a este tema, gracias por habernos acompañado. Así es, nos dejamos con café caliente.